Carnicerías, ¿verdad? Sí, por lo menos nosotros acá trabajamos muy bien, tanto acá como en la calle de Castelo Peña. Trabajamos muy bien, aparte con la calidad de carne que tenemos, como ya vos bien lo sabés, Cristian. Hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, pero de verdad fue uno de los mejores días de venta de lo que va del año, Manuel. Sí, vos sabés que sí. ¿Qué es lo que más se vendió para el Día del Padre? Asaba. Asaba, asaba. Asaba, emperador, esos cortes nuevos que tenemos, ¿viste? Que tenemos el Tomahawk. También, o sea que la gente iba y pedía asado, asado y asado. Eran asado y asado y asado. ¿Y alcanzó o se quedaron sin en algún momento? No, en el momento nos quedamos sin, es decir que teníamos bastante carne acumulada, así que... Con esa parte nos vivimos bien. Anduvieron bien, pero estuvieron al borde, es decir que en algún momento quedaron al al límite. Que te ha trabajado muy bien. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, en buena hora, Manuel, que hayan trabajado mucho, que hayan vendido mucho. ¿Cuáles son los cortes que más salen normalmente? Olvídate del Día del Padre. Cuando la gente, en la semana, ¿qué es lo que más busca la gente? Viste que hoy no hay guita, la plata no alcanza, el dinero no es suficiente. ¿Qué cortes busca la gente? No, mirá, nosotros acá, ¿cómo te puedo explicar? Todos los cortes salen parejos, ya sea el bife chorizo, el ojo de bife, la costeleta, el cuadril flaco, el cuadril gordo. Todo es parejo. Todo parejito. ¿Me has hecho una gana de comer ahora? Ay, chiquito de Dios, grigera que ha hecho. Bueno, Manuel, te mando, como me sabes decir, Manuel, lo cortás con cuchara, me dice. A ver si voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal tuvo el emperador que llevó el...? Una, pero un... Ah, sí, sí, sí. Ah, hiciste una inversión. Sí, hicimos una inversión, espectacular. Así que ya te aplaudo, mirá. Aplausos, medallas y ves. Querido Manuel, te mando un abrazo, saludos a Felipe. Felipe, nombrame los que están ahí, quienes trabajan, chicos y chicas. Y el más guapo soy yo, solo nomás. Sí, 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 los demás son todos. Felipe no quiere hablar, acaba de salir corriendo a la vereda. No, Felipe. Le mando un beso a todos sus amigos y a Jesús María.